La Corporación Multinversiones continúa con la segunda fase de inversión en su planta de procesamiento avícola en Zapotitán, Ciudad Arce, La Libertad. Con un valor de 1.1 millones de dólares de 7 millones que anunciaron en 2023, CMI sigue consolidando su liderazgo en la industria alimentaria de la región. Con estas mejoras se reafirma el compromiso de la corporación, enfocándose en innovación y calidad en sus productos. Inspirados en nuestro propósito de generar con calidez familiar oportunidades que cambian vida, una inversión que se enmarca en el anuncio que hicimos el año pasado, de invertir en esta localidad más de 7 millones de dólares para seguir produciendo ese pollo indio que tanto le gusta a la familia salvadoreña y que ayuda a mantener la seguridad alimenticia de este lindo país y de Centroamérica. Muy contento con esta nueva inversión, vamos a seguir invirtiendo en El Salvador y creciendo con nuestra marca Pollo Indio. Esta inversión tiene un impacto positivo en el lugar, ya que esta planta emplea a más de 800 salvadoreños, donde un 50% son mujeres y un 40% hombres. Del total, el 40% son habitantes de la zona. Con esta inversión, CMI consolida su participación en El Salvador, apostándole siempre al desarrollo económico del país. Es brindando productos de alta calidad, practicidad y gran sabor para los consumidores salvadoreños y al mismo tiempo consolidando a Pollo Indio como su marca líder. Adicionalmente, estas inversiones aportan al desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Corporación Multinversiones brinda al menos 8 mil empleos directos en el país y es una empresa consolidada que cuenta con marcas importantes como Pollo Campero, Don Pollo, Pollo Indio, Toledo, Pasta Fama, Pasta Ina, Molinos Modernos, Del Comal, Alianza, Gama, Cancán, entre otras. La empresa que opera en varios países de la región tiene más de un siglo de historia y su apuesta es por el desarrollo sostenible. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla.